Hola chicas y chicos telenoveleros, hoy te traigo un avance de la telenovela Betty en Nueva York o Betty en New York, como quieran llamarla, este remake de la telenovela colombiana Betty la Fea pues Betty en Betty en Nueva York va a hacer un cambio espampanante, pues la Betty se va a operar los senos se va a operar el trasero, lo van a adaptar más a la actualidad, entonces se va a operar el trasero, se va a operar los senos se va a pintar el pelo de rubio y se va a convertir en toda una espampanante rubia, hermosa que va a dejar a todo eco moda o como se llame esa empresa de moda en esa novelita impresionados, va a dejar a todos impresionados ¿Qué te parece? Betty en Nueva York, cambia Suscríbete a este canal para más avances y estar al tanto de todos los episodios